Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo contenido gratis para el juego Lineage 2, se llama paquete de combatiente, me imagino que nos van a dar estos dos artículos que tenemos aquí y el código caduca el día 7 de marzo de 2024, o sea, en 27 días tenemos hasta esa fecha para canjear este código o si no caducará y dejará de funcionar Vale, vamos a darle aquí para que nos salga el código, el código ya sabéis es un código de un solo uso, así que la primera persona que entra al vídeo coja este código y lo ingrese, los detalles que vamos a leer a continuación va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este contenido en su juego, como digo siempre, estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios, dando las gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el código, así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad Vale, vamos a echar un momento para atrás para que veáis el código al completo porque es bastante largo y aquí no aparece entero así que vamos a echar para atrás y lo tenemos aquí, vale, es este código que tenemos ahí ¿Qué más? Avisaros que todos estos vídeos de códigos y juegos gratis que vamos regalando aquí en el canal ¿Vale? Los vamos a subir con un día de antelación para la gente que se una al canal con este botón que tenéis aquí de la función unirse hay una pequeña cuota que vale solo 0,99 céntimos de euro al mes y toda esa gente que se una con esa pequeña cantidad tendrá acceso anticipado con un día de antelación respecto al resto de suscriptores a todos estos vídeos, como digo, de códigos y juegos que vamos regalando Así que nada dicho esto, volvemos aquí a la página y vamos a las instrucciones para saber dónde tenemos que canjear este código Le dice, para canjear tu código primero necesitarás una cuenta de ncsoft. Puedes crear una aquí Voy a abrir la página como siempre para que veáis cuál es, por si no sabéis cuál es ¿Vale? Es esta página que tenemos aquí, ahí tenéis que registraros y luego nos dice, inicia sesión en tu cuenta de ncsoft y dale a aplicar un código Ingresa tu código en línea G2 y haz clic en activar Selecciona el servidor de línea G2 y el personaje para el que deseas recibir el artículo Una vez que lo hagas, el artículo se enviará al almacén dimensional del juego Recibirás un correo electrónico de confirmación al canjear el código Inicia sesión en el servidor de línea G2 Y habla con el comerciante dimensional fuera de un almacén dimensional en la ciudad más cercana Presiona, quiero un artículo dimensional Vale, vamos a echar para atrás para que veáis otra vez los artículos Vale, se han quitado Así que nada, bueno, no vamos a alargar mucho más el vídeo Voy a dejaros por aquí, como siempre, nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store Estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os he dejado aquí También, si jugáis al juego Fortnite Y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos Ya sea el pase de batalla, una skin, un gesto Cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego de Fortnite Estaría muy agradecido de que nos apoyaréis con este código que os he dejado ahí Así que nada, dicho esto Si te gusta el vídeo y la información, ya sabes, dale a like Suscríbete y comparte para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós